bienvenidos nintenderos y nintenderas a una nueva edición de nintendo files ya es viernes y como todas las semanas tenemos una cita con las mejores ofertas disponibles en la shop de nintendo switch y parece que muchas compañías se han puesto las pilas coincidiendo con el comienzo de la primavera pues el vídeo de hoy está repleto de grandes juegos que además no suelen ser demasiado habituales como siempre espero sus propias recomendaciones en la caja de comentarios recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo siéntense relájense quédense hasta el final y comenzamos el recibimiento de fairy tale por parte de la prensa especializada fue dispar lo que queda reflejado en su nota media de 69 en metacritic los hay quienes lo alaban por su excelente adaptación del manga y anime originales junto a un buen sistema de combate mientras otros lo critican por su mundo vacío desarrollo repetitivo y fallos a nivel técnico lo que está claro es que se disfruta mucho más si eres seguidor de la obra original y que su precio habitual de 59 con 99 dólares se me antoja demasiado elevado teniendo en cuenta los excelentes representantes del género en switch y que no está traducido al español por lo que si te has planteado adquirirlo quizás esta rebaja sea una buena oportunidad blue reflection second light es la segunda entrega de la serie de jrpg que iniciase en 2017 en blue reflection sword of the girl who dances in illusions desarrollado al igual que esta secuela por el estudio gats veteranos de la saga atelier en esta segunda entrega acompañaremos a los tres protagonistas en su viaje a una misteriosa academia flotante privadas de recuerdos nuestras heroínas deberán encontrar el camino de vuelta a casa en un mundo lleno de peligros mientras combaten contra innumerables enemigos descubriendo sus grandes poderes ocultos y unos sentimientos que las llevarán a estrechar los lazos de su amistad y aunque el combate no es su punto fuerte la historia las relaciones entre sus protagonistas y un buen acabado gráfico hacen que merezca la pena eso sí sólo está disponible en inglés a una la adaptación de la trilogía ninja gaiden a nintendo switch llegó a la híbrida con luces y sombras por un lado se trata de tres magníficos hack and slash sobre todo su primera entrega que atrapan al jugador gracias a su rapidez velocidad excelente control sistema de combos armas intensidad y visceralidad pero por otro lado las adaptaciones han pecado de falta de trabajo sobre todo lo que se refiere a la segunda y tercera entrega con frecuentes bajadas de resolución y frame rate a pesar de ello resultan juegos tremendamente divertidos y desafiantes legendarios por su dificultad por lo que esta oferta los hace especialmente apetecibles ya sé lo que muchos de ustedes estarán pensando en el pasado incluía alan wake en uno de mis vídeos de juegos a evitar por lo que traerlo a uno de estos vídeos de ofertas parece una contradicción pero no es así debido a que desde su estreno el juego ha mejorado en lo que rendimiento se refiere gracias a los parches publicados el resultado todavía es mejorable muy mejorable pero alan wake remastered sigue siendo un gran juego de terror absorbente emocionante y perturbador un título que por la noche en modo portátil y con unos buenos auriculares conseguirá tenerles en vilo hasta el final a estas alturas no vamos a descubrir la enorme calidad de terraria un sandbox mítico que mezcla de forma magistral la exploración la recogida de materiales y la construcción por supuesto también incluye las inevitables dosis de enfrentamientos con toques de rpg con un amplio repertorio de armas y armaduras que podemos fabricar para hacer frente a los enemigos que nos encontremos y en esta versión híbrida se han incluido todos los elementos del original sin ausencia alguna mientras que los controles si bien necesita un cierto periodo de adaptación si venimos del teclado y el ratón salen airosos de la prueba heaven es una aventura con toques de rpg y gestión de recursos donde seguiremos la historia de dos amantes que se han escapado un planeta perdido en los confines de la galaxia para seguir juntos el juego hace especial hincapié en la compenetración entre ambos personajes sobre todo a la hora de los combates por lo que será mucho más interesante en modo cooperativo ante la necesidad de coordinar movimientos una historia sobre cómo mantener el amor la confianza y sobre la necesidad de mantenerse unidos en los momentos difíciles he de admitir que no esperaba demasiado de inmortal fénix racing quizás porque las producciones de ubisoft han acabado por hacerse más repetitivas en casi todas sus propuestas sin embargo en esta ocasión los responsables de la compañía francesa se han olvidado de los artificios que suelen rodear sus obras y se han centrado en los aspectos jugables que combinando elementos de obras como breath of the wild o assassin's creed dan forma a un juego cargado de toneladas de sentido del humor buenos puzles pequeños y grandes desafíos un tramo final memorable y grandes dosis de diversión es curioso ver como una producción más modesta ha acabado por convertirse en su mejor juego muchísimo tiempo la Slime Ranger es un colorido y peculiar sandbox de acción en primera persona que nos invitará a combatir a miles de años luz de distancia lejos de la tierra contra legiones de criaturas conocidas como Slime al tiempo que hacemos crecer nuestros cultivos cosechamos recursos y exploramos indómitas zonas salvajes y en cuanto a la adaptación a Switch mantiene todos y cada uno de los elementos del original excelente jugabilidad una enorme cantidad de criaturas gran variedad de acciones que atender y un rendimiento sólido a nivel técnico con puntuales bajadas de friend reit además se encuentra traducido al español The Punching es uno de estos juegos de puzles de mecánica sencilla pero tremendamente adictivos es verdad que utiliza la típica mecánica de unir piezas de colores que caen desde la parte superior de la pantalla pero el hecho de no poder moverlas directamente sino a través del protagonista un gracioso pingüino con guantes de boxeo dota el título de otra dimensión podemos saltar rebotar y pegar puñetazos para juntar las piezas del mismo color necesarias para pasar de nivel a medida que el juego avanza se incorporan nuevas mecánicas e incluso podemos gastar las monedas que recojamos en adquirir habilidades muy útiles además al modo historia de unas cuatro horas de duración debemos unir el infinito modo competitivo local para dos jugadores sin duda lo mejor del juego el drag es su meto ibania muy clásico al que le falta el último partido de la Falta ese empujoncito para destacar por encima del resto de los representantes de un género tan saturado como este. Pero que gustará a los seguidores de este tipo de juegos, sobre todo si busca una experiencia no demasiado larga de unas 6 horas de duración. Con un agradable acabado a nivel gráfico y sonoro, buenos combates, la posibilidad de construir diferentes tipos de personajes y traducido al español. Se trata de un juego que no arriesga en casi nada, pero que acaba resultando divertido. Y eso es lo más importante. Y con esto damos por terminado nuestro video del día de hoy. Una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!